Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que eran ya Mis zapatos destemidos El diario en el que escribe Te da ya hasta mis suspiros No te vayas mi voz Porque eres tú No te vayas mi voz No te vayas mi voz Te regalo mi día No te vayas mi voz 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 ¡Vamos! 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 Gracias. Qué lindo público, ¿verdad? Está siendo una noche mágica. Y estoy segura que este momento también va a ser mágico para mí porque lo que sigue es una canción que la escuché por primera vez cuando tenía unos ocho años y quedé paralizada ante su melodía. Pero me gustó mucho más cuando supe que iba dedicada a una de las personas, una de las poetisas más importantes de nuestra literatura latinoamericana. Desde allí se convirtió en una de mis canciones favoritas del folclore. Y siempre quise cantarla sobre un escenario, así que lo haré esta noche para ustedes. ¡Vamos!